Si le das like y utilizas el código XALTAMXX en la tienda, mañana vas a tener la RECONASPERT en tu tienda CIEMPO TIEMPO 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 ¡WOW! Queridos suscriptores míos, llevo muchísimo tiempo ocultando la verdad Llevo muchísimo tiempo con esta carga encima El otro día subí un vídeo de cómo no me compraba la renegada Pero esto ha cambiado Hoy vais a ver la primera skin que me compré en Fortnite Y es muy... EXCLUSIVA Muy, pero es que muy Mirad qué bonito era el lobby de la temporada 3 Voy a intentar matar a... con el Franco, ¿vale? Porque es muy importante Si mato con el Franco me dan el desafío Dejar vuestro like para apoyar el canal Pero antes de que sepáis toda la verdad sobre las skins Os voy a dejar con una victoria de la temporada 3 O sea, ver esto entero porque es alucinante No olvides suscribirte porque esto no lo vas a ver en ningún otro canal Ahí lo dejo Venga, a tu puta casa ¿No le he dado? ¿En serio? Toma, hostia Tío, ya está ¿Hasta cuándo? ¡Hasta luego, Popu! Toma ¿Quién manda aquí? ¡Yo! Toma ¿Quién manda aquí, tío? Es que ¿Quién manda aquí? Después de la partida iba a ir tranquilamente a ver las estadísticas Pero me encontré con esto Voy a enseñar Ariete Radiante El Carlton y la especialista ¿Arta, te la has comprado? No Mis estadísticas son que no se lo juego yo O sea, 20, 21 y 15 Ganaba todas las partidas Y ahora viene el momento de enseñaros la primera skin que compré en Fortnite Atención, porque es la mejor skin del juego ¿Reconexpert? ¿Skulltrooper? ¿Ghosttrooper? Girlfriend, you gotta learn to fight ¡Súper exclusiva! Vale, sé perfectamente que esa skin es del pase de batalla 3 Pero es que el pase de batalla se compra Y también sé perfectamente que los dos astronautas son muchísimo más antiguos Pero como soy retrasado, me equivoqué Este skin se consiguía en el nivel 20 y pico Pero como mostré ya a las astronautas en el otro vídeo Decidí poner esta skin Sí, chicos Esa es la primera skin que compré en Fortnite Antes de que lloréis conmigo Vais a ver mi récord de kills con esa skin Y para aquellos tiempos Hacerse una partida con más de 10 kills Era una auténtica locura O sea, que pido que veáis los siguientes 40 segundos Venga Hostia, pues casi nos revienta este tío Bro, 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 bro No Ostras Muerto ¡Sí! ¡Tres de kills! ¡Tres de kills! ¡Qué maldita partidaza! Quiero ver JG's en el chat ¡JG's en el chat! Y como soy un inútil y no pensaba que iba a llegar a donde estoy ahora mismo Pues nunca me compraba cosas en directo Porque tenía mil suscriptores ¡Ah! ¿Queréis ver cómo era el cartelito de la victoria en la temporada 4? ¿Caigo encima de ti? No, tío Victoria Victoria ¡Ja, ja! ¡Aaah! Pero para que me creáis que en la temporada 4 tenía bastantes skins Os dejo este clip Me va a faltar la skin Ahí, la conexión, tío Mira, voy a aceptar a la gente que me ha enviado Mira, un otro más, venga La verdad es que tenía bastantes skins Tenía la futbolista, la Zoe Y muchísimas más del pase de batalla 3 ¡Oh, mi querido Fortnite! ¡Vamos a por ti! ¡Ah! Y chicos, no olvides suscribiros al canal con la campanita Ya que si os vais a entrar de todas las locuras que hago Y va a ser súper divertido Bueno, ¿y esta tienda? ¡Joder! ¡Pie grande! ¡Madre mía! ¡Qué careto, loco! ¡Te reviento, pipa! ¡Te reviento! Bueno, que sí Que si queréis que la renegada aparezca en vuestra tienda 100% tenéis que poner el código ¡XHORTA, amigos! ¡X! Pero bueno, vamos a ir a la taquilla Y nos vamos a poner la primera skin que me compré A ver, ¿dónde está? Creo que era morada la skin Aquí está Señor del Oxido ¡Terrajo, primo! ¡Terrajo! Los cubiertos, obviamente, nos los vamos a quitar Nos vamos a quitar toda la taquilla Chicos, la última cosa Si os preguntáis ¿Qué es esta bestia? Al final del vídeo Os explicaré unas cosas Yo que tú Me quedaría en este vídeo Ahora sí que sí Y sin más preámbulos Vamos a irnos a una partida ¡En solitario! Esta skin se llama Señor del Oxido ¿Y dónde hay Oxido en este mapa? En siringuito chatarra ¡Ostras! Pues sí que cae gente ¡Surrajo, primo! ¡Surrajo! ¡Qué cabronazo, tío! Esta, esta, esta aquí, cabrón ¡Oh! Esto nos viene genial ¡Oh! Pedazo kill, chaval Pedazo kill, chaval Con la pistolita esta rara Que no doy ni una bala Pero de repente Me he activado el aimbot Y le he dado todas las balas Voy a pillar un poco de madera Ya que el material es muy necesario En esta partida Pillamos esto también ¡Oh! Los bidoncitos estos raros Que curan un montonazo ¡Madre mía, chaval! Es que tengo una suerte hoy increíble Y como en este cofre Me toco un escudo Ya es para pegar un tiro Casi ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Qué atravesada! ¡Me has pegado! ¡Amigo! ¿Dónde estás? Ah, vale Que estás ahí encima ¡Madre mía, tío! ¡Es que qué suerte tiene! ¡Vale! ¡Madre mía, tío! ¡Es que soy un puto manco Ahora de repente Con esta skin! ¡Por favor! ¡Quiero el bar de esta jugada! Confirmamos No le he dado ni una bala ¡Bua! Es que este sitio Está petadísimo de material ¡La zona está a tomar por culo! Pero no pasa nada Porque el tío de antes Nos había traído un boloncho Pues nada, ¿no? De viaje Oye, oye, pisos picados Y estoy escuchando tiros Vale, 30, 30 Ha reventadísimo Esa persona está reventada Muertísimo ¡Madre mía! Y este me ha reventado Esta persona, tío Cúrate, harta game Que no tienes Ni una pizca de material tienes Me está looteando Me está robando El puto loot ¡Madre mía, chaval! Clowny ¡Clowny! ¡A tu puta casa! Tú vas con la renegada Y todos te dicen Pues está bien Pero tú vas con el señor del óxito Y todos te dicen ¡El puto amo! Es que eso de pirarme A mí no me va A lo mejor tendría que haber pensado En abandonar antes No estaría nada Es que no quiero enfrentarme a esa persona, tío Es que me va a reventar el culo Si me enfrento a ella Es hacker Confirmamos Confirmamos que es hacker Como no me meto en estas fábricas A recuperar el match Estoy súper muerto Una persona, tío Es que Es que ¿Quién está en Otaku, tío? ¡Muertísimo! ¡Muertísimo, joder! ¡Muertísimo! Otaka 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 Si me preguntáis ¿Por qué estoy fallando tantas balas? Es porque es mi primera partida Y esto no es como la típica excusa Que dices tú ¡Hostia! ¿Pero qué puta excusa? No, chicos De verdad que es mi primera partida Me quedan seis personas Y a ver si puedo conseguir Once kills A ver si puedo matar a las seis Si mato a las seis personas Os prometo Sortear Mi ordenador gaming ¡Guapo! Nos localizamos enemigos Tenemos uno justamente enfrente Uno seguramente por ahí Y los otros Ni idea de dónde están Una fila de acreedores Más tarde Chicos La zona justamente cierra Aquí en la montaña Y como pille esta posición He ganado la partida Cien por cien A ver si no me quedo sin match ¡Harta! ¡Ponme música épica! Es que me estoy quedando sin match No puedo hacer nada, tío Me estoy quedando sin match Bueno, pero bueno Es que no tengo match, tío Me quedan tres personas Encima se ríe Caigo encima de ti No, tío Suscríbete Bueno, chicos Acabo de editar el vídeo Por cierto, mirad Es una locura Pero vosotros no venís a eso Aquí está la bestia Mira, que no la ha encendido Esta bestia tiene Un iCore 9 Placa base de signare Y la cosa más tocha Es la RTX 2080 Un PC súper bonito ¡Suscríbete al canal!